una de las cosas que más me gustaron de woodward strange ward, fue la utilización de algunos animales como municiones, así que aprendamos de ellas, estas en citygamer, un canal dedicado a videojuegos que seguro ignoras, por lo que suscríbete para que los conozcas, comencemos con el vídeo. como en gran parte de los juegos shooter, las diferentes armas nos las darán conforme el juego avance, pero este tiene una condición particular, ya que utilizaremos municiones vivas que nos otorgan diferentes cualidades y tienen otros atributos, donde requeriremos de variar entre ellas para capturar a los enemigos vivos o si queremos ahorrarnos la dificultad, matarlos, siendo estas pequeñas criaturas la que nos permitirá salir adelante, debido a que strange no le gusta la utilización de municiones metálicas, estos animales se encuentran deambulando por toda la porción occidental de mudos, las cuales se obtienen al desmayarlas y almacenaremos cierta cantidad. las primeras con las que contaremos son los zap fly, unas criaturas en forma de esfera, que tienen unos queliceros por debajo de sus ojos y alrededor de su cuerpo cuenta con esferas de color verde, en su dorso tiene un caparazón con picos y dos grandes antenas, estos son infinitos, por lo que podemos intuir que se reproducen rápidamente en el equipamiento de strange, como nunca se agotan serán las que más utilizaremos, sobre todo si se nos terminan las demás criaturas, estas pueden cargar electricidad y aumentar su cantidad de daño, además son útiles para activar interruptores azules que requieren de una corriente eléctrica, son muy adecuadas para noquear a los enemigos y capturarlos con vida, siendo muy ventajosas en cualquier conflicto durante el juego y no requeriremos de encontrarlos, de hecho son nuestra primera arma, pero tienen un contra, estas no se actualizan en el juego. los siguientes son unas pequeñas ardillas que se llaman chippunk, estos esféricos roedores tienen ojos altones, con dientes enormes y unas colas peludas, son encontrados en la hierba alta mientras ellos se desplazan dando pequeños saltos, tienen la singularidad de ser tan inteligentes que pueden imitar sonidos y palabras con el fin de irritar a los demás, esto a strange le resulta muy útil, ya que los arrojara con el fin de que caigan cerca de su próxima víctima, al estar cerca comenzarán a preferir una sarta de insultos que son escuchados por el enemigo, el cual se acerca para intentarlos pisar, esto lo toma como una forma de distraerlos y poder eludirlos o atacarlos sin que se percaten de su presencia, al principio solo tienen la virtud de atraer a un solo enemigo, siempre y cuando se encuentren en su rango de audición, pero podemos recurrir a lanzar varios con el fin de atraer a un grupo, pero estos pueden evolucionar, los cuales se convierten en howler punk, una ardilla con un micrófono y una diadema con altavoces, cada uno puede atraer a 3 enemigos a la vez, mientras estén en nuestra ballesta comenzarán a decir cosas cómicas, cuando se lanzan sobre un enemigo estos no le harán daño o lo noquearán, siendo inútiles contra los jefes. a continuación tenemos las volimite, unas arañas con 4 patas, 2 ojos enormes y 4 que son de pequeño tamaño, sumado a que cuentan con un opistosoma enorme y pequeños quelíceros, estos se encuentran en lugares donde hay telarañas y se les ve marchando unas detrás de otras como hormigas, estos tienen una cualidad única, ya que al ser disparados e impactar con una criatura, lo atraparan en una telaraña derribándolos, llegando al punto de amordazarlos para que no puedan hablar, estas son muy útiles si queremos capturar a los forajidos vivos de una forma sencilla, strange tiene que ser rápido para detener a los enemigos de esta forma, ya que podrán romper la telaraña, estos no funcionan con los principales objetivos, por lo que es un método eficaz para los ayudantes, al principio solo funcionará con uno solo, pero al mejorarlas le saldrán manchas rojas y púas, adquiriendo la virtud de lastimar a varios enemigos a la vez. los stunks son una especie de zorrillos, son muy parecidos a los chimponks, pero con un olor muy apestoso y contar con colores negros y blancos en su pelaje, además de que sus colas son más grandes, se encuentran en los lugares con una población de hongos blancos, estos tienen la virtud de despedir una nube de gas sumamente asquerosa a su alrededor, lo que provoca que los enemigos sientan nausea y vomiten, quedando distraídos, esto nos ayuda a acercarnos y a capturarlos, el efecto dura muy poco, pero el rango de su gas afecta a varios enemigos a la vez. cuando evolucionan estos tienen la cualidad de atraer a los enemigos hasta su campo de acción, que es tan potente que ellos llevan una máscara de gas, por desgracia tampoco son útiles contra los jefes, pero strange es inmune a su hedor. los fusul son criaturas esféricas cubiertas de pelo con ojos enormes y colmillos muy alargados, pueden ser encontrados cerca de los matorrales y arbustos marrones, son animales sumamente agresivos aun cuando su apariencia denote lo contrario, donde se quedan en un lugar y cuando pase un intruso cerca de ellos, les brincaran encima y lo morderan varias veces, por lo que son utilizados como trampa de escenario, ya que se quedaran ahí en espera de que pase algún enemigo y atacarlo, esto provocara que huyan y distrayéndose de sus actividades, pueden ser colocados tanto en el suelo como en cualquier superficie, sumado que se les puede arrojar encima a cualquier enemigo, donde también agredirán a los objetivos principales, con el contratiempo de que no correrán desesperados. uno solo no es letal, pero al ser agredido por varios eventualmente los mataran, al evolucionar sus ojos se tornan rojos y se vuelven mucho más fuertes, no son útiles para capturar objetivos vivos, pero en combinación de otros son de mucha utilidad. los thunslug son unos escarabajos con un exoesqueleto rígido y dividido por secciones, los cuales cuentan con pequeñas patas y en su interior se observa 2 pares de ojos rojos, son localizados en arbustos y matorrales de color negro, estos tienen la virtud que al ser disparados se envolveran e impactaran fuertemente contra el objetivo, causando que los noquee, pero al mismo tiempo el dolor es tan fuerte que les hará daño físico, strange los tiene que usar con cautela, ya que un par de impactos serán suficientes para aniquilar a sus objetivos, pero contra los jefes será la criatura predilecta para noquearlos, ya que son más resistentes y este insecto causa mucho dolor como para derribar a los vivos, su versión mejorada provoca que sus espinas crezcan al punto de que cuando salen disparados las arrojaran, causando mucho más daño. las stink bee son los insectos voladores con grandes aguijones y con la apariencia de abejas, las cuales se encuentran en colmenas, almacenando grandes cantidades que salen disparadas rápidamente, de forma consecutiva y clavan su aguijón a su objetivo, lastimando enormemente a los enemigos, estas solo dañan al enemigo por lo que al utilizarlas solo provocaran la muerte, por lo que si strange quiere capturarlos con vida no es una opción recomendable, son útiles contra los objetivos cuando se busca matarlos, su mejora provoca que estas hagan más daño, podamos traer una mayor cantidad y estas se dirijan automáticamente a su objetivo. los bombat son unas pequeñas criaturas esféricas con grandes orejas y narices amplias, con grandes colmillos se encuentran en cuevas y en lugares con hojas en las paredes, los cuales vuelan cerca de sus nidos, son altamente peligrosos y temperamentales, ya que explotan cuando se enojan, estos son lanzados a los enemigos y se adhieran a su cuerpo, para eventualmente detonar, causando mucho daño, la explosión puede alcanzar a varios enemigos que se encuentren en su rango, pero esto es muy ruidoso y provoca que sus aliados se pongan alerta, al usarlas no esperes que queden con vida, pero contra los jefes se pueden usar para disminuir su salud, ya que esto hará que el daño de noqueo sea mayor, siendo una opción cómoda, al evolucionar su apariencia cambia y contaran con su parche en el ojo, son más dañinas y pueden fijar a varios objetivos a la vez, su explosión también daña a strange. y las últimas son las sniper waps, unos insectos alargados en forma de flecha con un pico fino y puntiagudo, estos son los únicos que deben de ser comprados, pero no serán utilizados por la ballesta, en su lugar strange debe de adquirir los binoculares para usarlas y serán arrojadas a larga distancia, al impactar contra un cuatrero este morirá al instante, pero al ser silenciosas no alterará a los demás, a menos de que vean que cae su compañero, en los jefes son disparos que los lastima mucho, no se recomienda usarlas si uno quiere capturarlos con vida. es necesario conocer las virtudes de las municiones vivas de strange, ya que tendremos que combinar su uso para ser lo más eficiente posible, procura experimentar entre estos y encontrar la mejor mezcla con la que te acomodes, esas son las diferentes municiones que cuenta el juego woodward strange ward, si te gusto el vídeo te dejo en esta parte la reseña de este juego, espero puedas darte una vuelta, aquí verás nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas si quieres ver más vídeos de este juego y de otros títulos y si te gustan los animales, pasate a mi canal cityanimal, nos vemos en un próximo vídeo.